¡Ahora y en la hora! Ahora y en la hora de nuestra muerte de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ¡Ahora y en la hora! ¡Ahora y en la hora! ¡Llena eres de gracia! ¡El Señor, el Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Ahora y en la hora! ¡Llena eres de gracia! 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 ¡Gracias! 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 En misericordia de nosotros. En misericordia de nosotros.